Flor de la Laguna De los cuatro vientos Flor de la Laguna De los cuatro vientos Llévame contigo Por el mundo entero Tú eres esa flor Lo que yo más quiero Tú eres esa flor Lo que yo más quiero Tú eres esa flor Lo que yo más quiero Flor de la Laguna Del azul del cielo Flor de la Laguna Del azul del cielo Flor de los pantanos Dame tu consuelo Vente con el río Que te traiga el viento Vente con el río Que te traiga el viento Vente con el río Que te traiga el viento Flor de la Laguna Del azul del cielo Flor de la Laguna Del azul del cielo Llévame contigo Por el mundo entero Tú eres esa flor Lo que yo más quiero Tú eres esa flor Lo que yo más quiero Tú eres esa flor Lo que yo más quiero Vente con el río 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 Flor de la laguna, del azul del cielo Flor de la laguna, del azul del cielo Llévame contigo, por el mundo entero Tú eres esa flor, lo que yo más quiero Tú eres esa flor, lo que yo más quiero Tú eres esa flor, lo que yo más quiero Tú eres esa flor, lo que yo más quiero